Y las comunidades afrocolombianas en el departamento de Arauca, preocupados por las alteraciones del orden público en esta región del país, buscarán protección para sus líderes a nivel internacional. A la comunidad afrocolombiana en el departamento de Arauca se encuentra preocupada por las alteraciones del orden público que se vienen presentando en esta región del país, también por la detención arbitraria de una de sus lideresas. Nos preocupa la situación de orden público que está viendo el departamento, donde todos los araucanos estamos mirando, se está viendo unas muertes selectivas que se están realizando entre personas, miembros también de la fuerza pública, detenciones arbitrarias también, como tiene que ver con líderes. En el caso nuestro, nosotros rechazamos esa detención que se le hizo a la compañera lideresa Beatriz Mosquera, injustamente por parte también de la policía. Yo considero que los actores, tanto que están en el tema del conflicto y las autoridades competentes deben de revisar bien estos casos para no vernos nosotros como líderes y comunidad en general afectada por las accionales que realmente terminan últimamente pidiendo disculpas por una equivocación que esa situación nos preocupa a todos los líderes del departamento de Arauca. Otra de las grandes preocupaciones de esta comunidad es que los grupos al margen de la ley estén atacando hasta la población civil. Claro que nos preocupa que los grupos al margen de la ley estén operando en contra también, digamos, de la comunidad, de los mismos enfrentamientos que se vienen realizando con la fuerza pública y también podemos decir nosotros como líderes de este departamento que hace necesario la paz, que se hace necesario llegar a la reconciliación por parte del presidente con todos estos grupos al margen de la ley que nos permitan una salida de convivencia. Pero también tenemos que rechazar, así como rechazamos todos los actores incluidos, rechazamos las acciones que se vienen realizando en contra de los líderes en todo el país. Para el vocero de las comunidades afrocolombianas en Arauca, buscarán ayudas a nivel internacional para su protección. Pues nosotros vamos a hacer ya, a tomar medidas a nivel internacional, vamos a hablar con el movimiento PCN para que nos ayude a buscar la salida. Toda vez que uno aquí en este departamento a veces pone estas casas de inquietudes y no son resueltas. Entonces vamos a apelar a organismos internacionales para que pongan los ojos, como dije en el documento, pongan los ojos en Arauca, en las comunidades, también en Arauca, con el fin de buscar la autoprotección. También rechazaron las amenazas contra los periodistas y líderes comunales del departamento de Arauca. Efectivamente se habla de las amenazas, por eso estoy diciendo que rechazamos todas estas acciones en contra de todos los periodistas, los comunales, los empresarios, los galajeros. Todo actor de violencia rechazado por las comunidades negras en el departamento de Arauca. Venga de donde venga, sean los grupos al margen de la ley y también rechazamos las acciones irregulares de la fuerza pública. Aquí no vamos tampoco a, porque por lo menos vivemos en Polo Nuevo, una violación abierta como se hizo a esta joven. Esto también hay que rechazarlo aquí, hay que rechazar a todo el que haga cualquier acto irregular en contra de la población civil. Los líderes de las negritudes seguirán trabajando en pro de la protección de cada uno de sus líderes o lideresas.